bueno pues ya estamos en el paño delantero estamos pasando ya la instalación de positivo a todas las puertas aquí la marca la cabra del paño aquí será más de lo mismo ruletilla por eso no funciona no sabe que guía los grupos de bmw como dicho hay que meter la instalación en las puertas sí o sí una de las cosas que me resulta graciosa es como antes ve que está está pinzado por ahí así de aquella manera por estar suelto no sé claro evidentemente puede ser que haya hecho un corte y por eso al menos funcionará pues a ver qué le ha pasado el plafoncito partió la cogía le pusimos cintita aquí en carroceras amigos que creas que máquina para sujetarlo para que no se caiga en vez de quitarlo como tienes que quitarlo no pedazo de inútil desde loco vaya de ahí más chapuza venga vamos a correr y todo esto esto evidentemente lo vamos a quitar de aquí vamos a recoger todo otra vez como estaba no así en el estilo ninja vamos a quitar esa pedazo de porquería vamos a montarlo que por cierto las puertas atrás ya están monta con luces funcionando y vamos a seguir